En esta sesión vamos a seguir insertando objetos y esta vez nos toca insertar gráficos de tipo SMARAR como ya sabemos siempre nuestra primera diapositiva tiene que ser el título de nuestro tema y como subtítulo el nombre del expositor que tiene que ser el nombre de cada uno de ustedes bien, vamos al menú Insert, seleccionamos New Slide y clicamos en el mismo tipo de diapositivas que hemos ido haciendo en las sesiones anteriores ya insertamos tablas, insertamos gráficos de barras, ahora nos toca gráficos SMARAR vamos clic y esta ventana nos muestra tres partes en la primera las categorías de gráficos SMARAR en la segunda parte los tipos y en la tercera un ejemplo de cada uno por ejemplo categoría list, tenemos acá los tipos y en la parte derecha los ejemplos categoría procesos también de igual manera y así cada uno de las categorías de gráficos SMARAR en nuestro caso empezaremos por la categoría list clicamos y luego buscamos entre los tipos de listas que nos muestra esta categoría en mi caso voy a seleccionar este de aquí y aquí tengo el ejemplo clic en ok y nos sale esta ventana dividida en dos partes la primera es en la que nosotros tenemos que escribir y aquí automáticamente aparecerá lo que nosotros escribimos ahora necesitamos un título para rellenar nuestra lista y podría ser lista de útiles de aseo personal muy bien, clic en el gráfico y empezaremos rellenando nuestra lista de útiles de aseo personal jaboncillo cepillo dental y pasta dental pero miren solamente tengo espacio para tres elementos que pasaría si yo desearía insertar más de tres aquí nos ubicamos al final de pasta dental o del último elemento y presionamos la tecla enter y ya tenemos uno más y seguimos llenando nuestra lista ahí está cerramos aquí una vez que ya hemos terminado en la X pero supongamos que de repente quiero insertar más otra vez clic en esta flechita y ya tenemos nuevamente la lista y para cerrarla clic en la X bien, ya tenemos nuestra lista creada ahora lo que vamos a hacer es modificar el diseño clic en el gráfico luego menú design o diseño y en estilos de gráficos nos vamos aquí tenemos de 3D y los normales pero la dificultad que vamos a tener en los 3D es que algunos nos permiten ver el texto muy pequeño vamos ubicando alguno que podamos ver el texto de manera normal ese está bien ahora una vez que hemos seleccionado el diseño vamos a cambiar de colores y vamos a cambiar de color al texto y al color de fondo de cada uno damos un clic en el texto lo seleccionamos y nos vamos al menú home o inicio y aquí cambiamos el color del texto luego más hacia la derecha para el color de relleno la opción shape fill por relleno de fondo y ya está y así uno por uno vamos nosotros cambiando el color del texto y el color de fondo de cada uno de los elementos de igual manera con los siguientes seguimos el mismo procedimiento seleccionamos primero el texto recuerda que si no lo seleccionamos no va a cambiar los colores seguimos seleccionando cambiamos el color de texto y el color de fondo bien de esta manera ya tenemos nuestra lista creada con útiles de aseo personal ahora vamos a cambiar de color al título de la diapositiva ahí está y vamos a aumentar el tamaño y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver